Lo que a ti te cuesta yo me lo paso en de una Si No me jodas Vale, aquí me he caído antes Aquí, aquí Lo has visto Lo has visto o no Lo he visto Se me ha movilado, lo has visto tío Todo perfecto Fargan, va bien la cosa Si Podrás Darme, venga vamos Eh, patad los riñones no eh Déjame levantar Bueno, 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 bueno Me he ido y he vuelto Para clavarme las tacas en el corazón Como de la cula Pero como ha hecho eso tío Eso es magia Son inútiles los personajes Te lo juro Son putos inútiles Venga vamos, voy para allá Bravo Bravo Como se ha bajado de la moto Con que arte Y me mato Pero que rata de cloaca tío Te está esperando para, para esta cerrando Pero sin armas eh Quedan, quedan sin Es que no te veo Creo que voy bien Buena Pero, pero bueno Pero bueno Pero bueno Que no lo ha cogido Pero bueno Pero bueno No lo has cogido Si ha caído ahí He caído ahí He caído ahí He caído al lado He caído al lado Pero vamos Braster Esto puedes hacerlo tío Vale Me pone muy nervioso Adiós Lo has visto Lo has visto Lo he visto Lo he visto He visto que estás lleno de cabeza Tú de boca He tirado a dos mirales He tirado a dos mirales Aquí que flipas Dios Las antenas de la muerte Tú Vargan Que no lo hagas andando Que no lo hagas andando Vargan Lo estás haciendo Vargan Está siendo muy sucio La verdad Eh Y me mata a mí Me mata a mi la rata Y me mata ¿Cómo que tienes más posibilidades? ¿Estamos bien? No Era izquierda Era izquierda La teníamos que haber tirado Déjame ir primero Déjame ir primero Déjame ir primero Espera, espera Que me quito No Tonto cabullo Vale pues Ese no era Qué tonto es Qué tonto es Quería tirarme por el del medio Pierda 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 No tengo ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí? Escucha Me ha aparecido como una sirena Tú entre las olas El blaster Venga va No te preocupes Que esto Cuidado ahí Que se huea Me he quedado En la paja Del ojo ajeno De este a este De este a este De este a este Vale ya estoy aquí Y me pulsa Esto es que me expulsa Me expulsa No puedo hacer nada No puedo hacer nada De este a este De este a este De este a este De este a este He caído en el hueco De este hueco No se sale con vida De este hueco Ya es imposible salir con vida Míralo Me he tirado Me he tirado la moto Es un potro de bocado Tío No lo sé Se puede hacer Cuidado ¿Estás bien? Esa es una caída de nada Tonto Venga va abajo Coge el punto Vale tranquilidad Ahí es donde me jodió yo No Pero se buguea Es que se buguea Joder ¿Quién está? ¡Morto! ¡Ah! Se ha balanzado Se ha balanzado Se abalanza Tío Se abalanza Se abalanza Tío Vale vale Lo tengo No sé ni cómo Lo he cogido esto Pero vamos No tiene ni puta idea Vale vale ¡No! ¡Cuidado! ¡Por un agujero! ¡Por una raja! Ten cuidado 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 con esto Adiós Te voy a morder un tobillo Sí El tobillo Espérame que voy contigo Venga poco a poco Te espero en este tubo Vale Te he picao Que sepas que te he picao un tobillo Vale Lo llevas Ey hermano Ey broda Ey Pero que gilipollas Creo que es Joder El escorpión ¿Lo tiene? Es el escorpión Tú 12 le caben Dice No le cabe ni un donete A ver Indumentaria No ¿Para qué? ¿Para qué? El blindaje La has cagado ¿Eh? No, no Pero no es Batty Es la chimera ¿No? Vale Confirmar Braster Espero que te hayas cogido la chimera Braster Espero Solo espero Que no me toquen las pelotas Nada más empezar Es que es tonto Es que es tonto De verdad Es que Es que de verdad Es que me cago en tu vida Ponte la chimera Salgo yo Y me invitas Sí, sí Pero Tú sí que eres tonto Chaval Bueno, nada Vámonos Así es la vida ¿Por qué? Se le pone La Batty, tío Si le he dado la chimera A Fargan Te lo prometo, tío Braster de verdad, ¿eh? No, no, no Ahora sí que sí Que le he dado la chimera Y lo tengo grabado, ¿eh? Pero Braster, por Dios Segundo intento Que sí, tío Confirma vehículo Confirma vehículo Confirma vehículo Confirma vehículo, tío Te lo prometo Otra vez A caer de la nube A ver, Braster Te vas a la fe La chimera Confirmas Confirmas La tengo aquí Confirmas 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 El color Lo cambio Lo pongo No, no, no cambies El color No, no lo cambies Confirma y ya está Variamente Ya le he confirmado Ya está Confirmada, tío Pues ahora dale a jugar Pues ponga la puta Batty Vale, ahora sí Ah Vaya Tercer intento Para conseguir que Braster Se ponga la moto Que es En un parkour Así es Así es todos los días, ¿eh? Una polla Todos los días Así Joder, con las mierdas Estas, tú Es por aquí, tío Joder Bueno, la que estoy liando Braster, por Dios A ver Que se quiten las cajas Coño No se pone bien La moto Braster Pero que haces aquí No se pone Eh, me he caído sin ruedas Porque se me han quemado ¿Qué dices? ¿La explosión esa ha sido de la rueda? Ay, pero míralo como viene No, parquen Me ves, tío Hostia, que me voy a dar ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Por aquí Esto me suena a hostia, ¿eh? Tira al plato Braster Un tirito Ya no sabe caminar Porque pivota Porque pivota Con las dos patitas de atrás Vale Perfecto Esta bombona Braster Corre, corre ¿Cómo ha corrido la ropa tanto? Sí La casa de tu madre La casa está al tapón Vale, vale Este, la vamos a tirar Venga ¡Aaah! Lo tengo Lo tengo jodido ¡Y lo otro! Tu moto Se va de viaje, tú ¿Cogemos la tuya? No La mía es pa' mí Quítala ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones pasa, tío? No te va a ir a estrada, tío Para que te muerdas los tobillos Si intentas cogerla No me lo puedo creer, de verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo tengo bien además, eh ¿Puedes correr? Toma Corre un poquito ahora, hijo Vamos a la casa Sí, sí, pasa Estoy hiper ¡Oye! Aquí tengo unas pistas Que flipas, tú Sí, ya veo Como me quedas bien jodidísimo, tú En la mierda, tú ¡Gracias! Saludos a las pizzeras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!